Mientras el BOE, el Boletín Oficial del Estado, publica la condecoración de la Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a Irene Montero por sus servicios prestados a la sociedad española en pro de la igualdad, a mí me gustaría aprovechar este vídeo para denunciar un doble caso de violencia de género. Sí, un doble caso porque, por un lado, tenemos la brutal paliza a denunciar, que supone desde luego una lesión física, pero por el otro también tenemos a la violencia institucional que lo ha permitido, forzando a una mujer a competir contra un hombre biológico. Y me gustaría ayudarte a reflexionar acerca de hasta qué punto todo esto pueda ser realmente un caso de lo que te estoy diciendo. Sí, porque esto es lo que le ha ocurrido en las Olimpiadas a una boxeadora italiana y aprovecharé en este vídeo para darte también en primicia las reacciones de algunos políticos, entre ellos Irene Montero y Giorgia Meloni. Y quédate hasta el final porque ahí será cuando te darás cuenta y te desvelaré, podrás verlo tú mismo a través de las declaraciones. ¿Quién de las dos es más ultra? ¿Quién de las dos es más feminista? ¿Quién de las dos tiene más sentido común? Venga, vamos con el vídeo. La verdad que estamos asistiendo a las Olimpiadas del Horror, a las Olimpiadas del Horror Walk, porque esto había iniciado mal y parece que va siguiendo peor. Sí, en la inauguración tuvimos un poquito de todo. Una ofensa a la religión cristiana con esa réplica de la última escena de Jesucristo con unas drag queens y unas personas con un género no definido y capitaneadas por un Jesucristo personificado en la figura de un falete. Parecía falete, ¿no? No sé si era falete de verdad quien estaba ahí, que bueno, pues su condición física poco tiene que ver con la celebración del deporte y del culto a la salud, que puede suponer el deporte. Seguimos viendo más cuestiones como esa imagen también del caballero que parece el caballero del apocalipsis. Vimos también como se quiso forzar a determinados atletas a nadar en el río Sena con consecuentes vomiteras. Y ahora lo que tenemos es que el Comité Olímpico finalmente fuerza a una mujer a combatir contra, en un deporte además muy agresivo de contacto físico como es el boxeo, contra un hombre justificando la paliza que este hombre le propina a esta mujer. Algunos lo llaman deporte cuando podría considerarse, ¿por qué no? Vio de género. Sí, vamos a iniciar, vamos a iniciar, pero no sin antes hacernos eco de este gran logro, ¿no? Lo que ha conseguido Irene Montero. Aquí lo tenemos, el post de Podemos-Juenlabrada. El BOE de hoy publica el Real Decreto 823-824-2924 por los que se conceden la cruz de la real y distinguida orden española de Carlos III a dos que son antimonárquicas, ¿no? A Yone Berarra y a Irene Montero. Este es el BOE, como podemos ver, y aquí están las distinguidas por sus grandes servicios a la sociedad, entiendo yo, consistentes en diseñar una ley que ha puesto en la calle, que ha liberado a varios violadores. En fin, quedémonos ahí. Pero la noticia del día es esto. Este combate de boxeo, donde aquí puedes estar viendo la atleta, la boxeadora italiana Angela Carini ha decidido abandonar porque no podía competir contra un hombre biológico que le rompió la nariz. Esto es lo que dice Today, hoy, Angela Carini ha tenido sus sueños olímpicos sacudidos por Imane Kelliff, un boxeador hombre. Es sospechoso de haberle roto la nariz. No dejémoslo pasar a los hombres. No debe ser permitido combatir contra las mujeres o dar una paliza a las mujeres por motivos deportivos. Salvemos el deporte femenino. Este es lo que dice Hazel Heppelayard. Y, de hecho, también se ha hecho eco Elon Musk. Fíjate, aquí tenemos el puñetazo. Y fíjate también la gestualidad, como Angela Carini decide ni siquiera saludar al adversario que le dio este golpe que yo creo que le ha dado la marbilla, pero dicen que es sospechoso de haberle roto la nariz. Cierto o deja que ella lo niegue. Un poquito esta frase, let her deny it, es una frase que entiendo que se utiliza en entornos de género cuando la mujer niega que el hombre le ha propinado una paliza, ¿no? De manera irónica, Women's Right Network, sin embargo, dice, y esto es muy interesante, pongo directamente la traducción, este es el rostro de una mujer obligada a luchar contra un hombre, obligada a duchar contra un hombre, reglas que dañan a las mujeres. Vergüenza para la Federación Olímpica Internacional, el día más oscuro para el deporte femenino. El Comité Olímpico Internacional sancionó la violencia masculina contra las mujeres. Angela Carini ha sido defraudada de sus sueños olímpicos. Es decir, que para Women's Right Network esto supone un doble caso de bio, como te estaba diciendo. Uno porque, por un lado, hay una institución que fuerza a una mujer a luchar, por tanto, es una bio institucional, y por el otro está la propia palicia, ¿no? El propio golpeo de un hombre, un hombre que públicamente golpea a una mujer por razones de deporte y se considera que esto sea lícito, ¿no? Jan Hetset dice, y lo voy a traducir aquí, Un hombre simplemente golpea a una mujer hasta hacerla llorar. Normalmente tenemos una palabra para eso, y no es deporte. Mi corazón está con Angela Carini. Necesitas agachar la cabeza avergonzado. Iman Kylif es un hombre. Muy interesante esta reflexión de Jan Hetset, ¿no? Dice, un hombre simplemente golpea a una mujer hasta hacerla llorar. Esto, hecho entre las paredes de una casa, se considera una cosa, y hecho en un ring de las olimpiadas, un ring walk, ¿vale? Se convierte en deporte, ¿no? Es curioso, ¿no? Es convertir el deporte o hacer de la bio un deporte internacional, ¿no? Es una reflexión interesante. Este es el hombre biológico, y dice, este tipo acaba de golpear a una mujer y darle un puñetazo en la cara en televisión, en vivo, frente a millones de personas. Y pasará impune. Es más, le van a dar una medalla, una medalla de oro seguramente, porque seguramente va a ganar el oro olímpico, ¿no? Irene Montero, ¿qué ha dicho al respecto de esto? Pues aquí tenemos el muro de Irene Montero. Yo creo que está entretenida celebrando lo que le han dado, ¿no? Esa medalla. No dice nada. Irene Montero, silencio. Fíjate qué curioso, el silencio de las feministas. Y los negacionistas. Iván Espinosa de los Montero, ex-vox, se supone que tendría que ser, según el gobierno, un negacionista, ¿no? Y fíjate lo que dice. Un hombre le pega una paliza a una mujer. Pero esto no es vio, de género. Es deporte woke. La mujer acaba en el suelo rota, no ya por los golpes, sino por la frustración de semejante injusticia. Efectivamente es una injusticia. Aquí tenemos los negacionistas, ¿no? Aquí tenemos las feministas, ¿eh? Y aquí tenemos la ministra de Igualdad, que tampoco se pronuncia. Curioso, ¿eh? Señora Ana Redondo, el negacionismo mata. El negacionismo mata. Usted lo gritaba así. No se puede, no se puede, así, como una posesa. Y con esto no dice nada, ¿no? ¿Y qué dice Meloni? La ultra. La ultra, sí. Porque Meloni, según Ana Redondo, es una ultra, ¿no? Es una fascista, ¿no? No puede tener ninguna cuestión asociada con el feminismo. Negacionista, fascista, ultra, ¿no? Pues esto es lo que dice Giorgia Meloni. Lo siento aún más que Ángela haya tenido que retirarse. Esta no era una competición de iguales oportunidades, ¿no? A la pari es en italiano que podría traducirse de iguales oportunidades, ¿no? Giorgia Meloni también ha dado una rueda de prensa al respecto. Un minutito, vamos a escucharla. Te voy a hacer yo la traducción. Cuando en el 2021, si no vale la verdad, el CIO cambió el reglamento su esta materia, Noi presentamos al tiempo una moción. Cuando en el 2021 el Comité Olímpico Internacional cambió el reglamento, Fratelli de Italia, el partido de Giorgia Meloni presentó una moción? O el gobierno directamente, ¿el gobierno italiano presentó una moción? Y dice, y sabíamos que esto podría pasar. De hecho, con los niveles de testosterona que tiene la boxeadora algerina, esto no parece que haya sido una competición de iguales. Y además había una cuestión asociada a la seguridad, puesto que es un hombre que está luchando contra una mujer y por tanto el daño que le puede hacer es mayor. Tenemos que poner atención dentro de lo que es el intento de no discriminar y bajo ese intento causar a la postre una discriminación. Porque yo son años que intento de explicar que algunas, digamos, tesis portadas al extremo rischian de impactar sobre todo sobre los derechos de las mujeres. Son años que trato de argumentar que algunas tesis, algunas ideologías llevadas al extremo pueden llegar a causar el mayor dano precisamente en el colectivo de las mujeres. Yo pienso que atleti que han, digamos, características genéticas maschiles y creo que los atletas que tienen características genéticas masculinas no le debe ser permitido competir en deportes femeninos. No es cuestión de discriminar a algunos, es cuestión de mantener los derechos de las mujeres para competir de iguales a iguales. Así que yo no estaba de acuerdo con la elección del 2021, no estoy de acuerdo con la elección de la competición de hoy. Y doy las gracias a Angela Carini por al menos haberlo, bueno, por cómo se ha, cómo ha afrontado la competición. Con el flash, ahora se ha retirado. Me dispiace aún más. Me dispiace aún más. Yo me hubo emocionado ieri cuando le ha escrito Combatteró. Me había emocionado ayer cuando ella dijo que habría luchado, pero ahora lo siento aún más si ella se ha tenido que retirar. En estas cosas importa la cabeza, importa la actitud, pero importa muchísimo poder competir de iguales a iguales. Y ésta, lamentablemente, no era una competición de iguales. Fíjate qué palabras, ¿no? Palabras muy ultra, ¿no? Por parte de Giorgia Meloni, que se lo apunte nuestra señora Ana Redondo. Sí, señor. Tenemos más cosas. Aquí tenemos una imagen que vale más que mil palabras. 2024, el año en el que la vio de género contra las mujeres se convierte en Juego Olímpico. París 2024. Tremendo, tremendo esta imagen que yo creo que representa perfectamente lo que es el perjuicio woke de llevar esta ideología al límite, ¿no? Pero esta polémica no era nueva, puesto que la atleta algerina venía de un combate previo que no había durado nada. Fíjate, contra una atleta, contra una boxeadora mexicana. A cinco golpes, el perjuicio. ¿Va a dejar la política? ¿Van a aplicar otra cuenta de protección? Cuidado, porque si llega una tercera ocasión es imposible, es que le detengan el pleito. a la velocidad de puños de que él no pudo contrarrestar lo rápido que desempuntaba tanto la izquierda como la derecha y en la parte de este tercer episodio se estuvo corriendo en reiteradas ocasiones aquí que le estaban dejando el guante y bueno pues aquí repasamos estos documentos aquí que le estaban dejando el guante y aquí es donde tenemos el combate previo en fin, tenemos una futura medalla de oro que será otorgada a un maltratador si es que lo queremos considerar así o no yo no lanzo la afirmación yo lanzo la reflexión y la pregunta me gustaría dejarte a ti la respuesta para que me comentes qué opinas cuál es tu opinión al respecto y cuáles de las reacciones y cuáles de las reflexiones que hemos visto a lo largo de este vídeo te llama más la atención te convence más la de Irene Montero seguramente o la de Giorgia Meloni o la de Ana Redondo o las otras que hemos visto Iván Espinosa de lo Montero o la de otros Elon Musk y otras personas a nivel internacional en fin cuéntame qué es lo que opinas te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita hazte miembro y nos veremos en el próximo vídeo y tendrás acceso además a más vídeos extra ¡Mua! 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 ¡Mua!